Música Y yo, tenemos unos invitados nosotros de otras instituciones Vamos a realizar una actividad Que es una actividad del jeans Del jeans La actividad del jeans Y los amigos también trajeron un pedacito de pan de paso Para que podamos compartir con ellos Y puedan conversar con ellos Y también los puedan conocer Gracias El objetivo justamente es recolectar la mayor cantidad de jeans Entre las tiendas Adrenalin en Chile Un poco la mecánica era que cada persona podía llevar sus jeans que tienen desuso Dejarlo en un canastito Y se hacía toda una competencia entre todas las tiendas Donde la tienda que logra recolectar más jeans Es la ganadora Bueno, hay premios involucrados Pero en el fondo el espíritu de esto Es poder ayudar a la gente en situación de calle Primera vez que se hace en Chile esta campaña Y la idea es replicarla todos los años Que quede como instaurado Marca registrada Apple Gracias 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 ¡Gracias!